¡SAMMONS! Y ahí me salió un LR Así es Dije, ok, no hay bronca Estoy conforme No hay bronca, véanlo para saber cuál es Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero ya de ahí Las monedas amarillas que yo tenía Eran 290 Dije, no me gusta este número Quiero que sean 300 Para que Pues nomás tenga 10 más, ¿no? O sea, tú únicamente más Solo por eso Entonces decidí hacer otro SOMO legendario De el Goku Super Saiyan Dios Que está ahorita de intelecto Y pues vamos a ver qué tal me fue Vamos a ver qué tal te fue Se lo envié a Frank Entonces a ver qué Qué tal Aparte le empecé a grabar a la mitad Sí, ya vi Porque me salió Es que me salió Este Chaus y Y Ten Y Ten Dije, no mames, no mames, no mames Ahí está, güey El tau pai pai, güey Puta, güey April Fools Ahí está, ajá 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 Ya le quiero picar yo Sí, sí, sí Ok No me salió nada Lo dijo Warida, ¿no? Sí Y venía con Tenny con Chavos Sí, 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 sí Ahí está, güey Yamcha, güey Yamcha Alejandro Está muy, muy, muy lejos de mí Güey, está En cantidad de LRs Inmamable, güey Ya le hice a Wiccan Ya le subí super ataque Aparte de que tiene que ser a huevo con Elder Guys Está muy chido Wow Muy, muy, muy chido Y es una carta que Rara vez se ve Está de huevo Va a hacer showcase de ese güey, ¿no? Sí Vamos a hacer showcase No es mala idea No es mala idea No Pero si les gustó, muchachos Este es un buen totalmente inesperado Tanto para Frank como para ustedes Denle like, muchachos Comenten Suscribanse y compartan Por favor Síganos en redes sociales Síganos, cadeando Así es Y como siempre ¡Ahorren piedras! Aunque nos van a gastarlas Es correcto Bye